¿Qué es la rosa? A este animal. Así fue que le pidió al sapo que se alejara de su compañía. El sapo, obediente, así lo hizo. A los pocos días, este animal volvió a pasar ahí por donde estaba la rosa y descubrió que la rosa estaba muriéndose. Sus pétalos estaban marchitando. Le pregunta que qué pasaba. La rosa le responde. Resulta ser que desde que tú te fuiste, un ejército de hormigas me ha estado atacando a diario y no me deja vivir. Claro, le explicó el sapo. Cuando yo estaba aquí junto a ti, yo te defendía de los distintos insectos que querían acercarse a ti. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Muchas veces nosotros despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos, por creer que somos más bellos o simplemente porque creemos que no nos sirven para nada. Todos tenemos algo que aprender de los demás o algo que enseñar a los demás. Y por eso el desprecio no debe existir en nuestro vocabulario. Este día el Evangelio es el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo del 1 al 20. La conocidísima parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar, ya conocen ustedes la parábola. Muchas veces el terreno es bueno y por supuesto la semilla es buena. Pero cuando el terreno es bueno y la semilla es buena, también necesita de abono para que esa semilla pueda dar fruto. Para que esa semilla florezca, para que esa semilla dé frutos, necesita abono. Necesita de otros árboles que le acompañen. Necesita de un agricultor que la cuide. Pensemos en nuestra vida. El Señor ha puesto su palabra en nosotros. Nuestro terreno quizás está dispuesto. Pero a veces la soberbia nos hace despreciar a los demás. Como esta rosa que desprecia a este sapo sin saber que esta persona, que este sapo en el caso de la rosa le estaba ayudando muchísimo. Cuántas veces nosotros despreciamos a los demás un consejo que nos dan, una crítica constructiva, una sugerencia, una corrección. Y a veces nos alejamos de estas personas porque creemos que nos están haciendo daño. Y al contrario, nos están haciendo un favor. Quieren esas personas con sus consejos, con su cercanía, con su sugerencia, quieren que nosotros demos frutos. Quieren que nosotros florezcamos. Por eso, hermana y hermano, agradece a toda aquella persona que está junto a ti y que te ayuda con sus consejos, con sus correcciones, con sus sugerencias. Porque esas personas te están ayudando a que tú puedas dar fruto. No desprecies a los demás solo por su apariencia, solo por su estatus, solo por su economía. Cada persona nos puede ayudar y de hecho nos ayuda a que demos frutos, a que nuestro terreno pueda germinar esa semilla que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam.